¡Bueno, bueno! ¡Señor Presidente! ¡Ese soy yo! ¡Se ha costado, eh! No sabía si eras tú o era yo, Willy. No lo sabías, en realidad. Y la verdad. Yo soy el presidente. En mi casa soy el presidente. ¿Dónde estamos? Pero de tu casa. ¡En la Casa Blanca! ¡Madre mía! Esta es mi casa. Igualita que mi casa, eh. La Casa Blanca, igual que la mía. ¡Qué bonita! La tía es un poco más oscura, eh. La mía es un poco más oscura. Es como la mía de Kármaran, en realidad, ¿verdad? Igual de bonita, que sí. La de Kármaran, tú ya no la he visto todavía. No la has visto todavía. Pues tienes que mirarla, porque es igual de bonita que esta. Bueno, yo diría que la mía es incluso más bonita. Que no, en realidad, no, Willy. Es un poco fea mi casa. Que no, en realidad, no, Willy. Es muy bonita mi casa. ¡Oye! ¿Vamos a romper bloques o qué haces? Espérate. No sé, estoy aquí esperando que, como es bipolar, que si es bonita, que si no es bonita... No lo sé lo que es, la verdad. Cada uno, oye, también te digo una cosa. Cada uno tiene sus... Oye, dame un segundo, Willy. Cada uno tiene sus opiniones, eh. ¡Oh! Bueno... Es que los presidentes somos mucho de comer manzanitas verdes, ¿sabes? ¡Ojo! ¿Cómo me acabo de poner? Willy, ¿les joiné de Green Team? ¡Ah, soy de Green Team! Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué algo me está pegando? ¡Oye! Oye, ¿qué me está pegando? ¿Willy? ¡Uh! Madre mía, tío. ¿Pero por qué te toca a esa color? ¡Ah, me estás disparando tú! Vale, vale, vale. Ya decía yo. Vale, chicos, ya sabéis cómo funciona esto. Estamos en la Casa Blanca con Lucky Blocks de todas las maneras. Y lo que tenemos que hacer simplemente es sobrevivir. Vamos a ir rompiendo bloques y el primero que muera tres veces... Pues va a ser el Parguela que termine muriendo y perdiendo. Y pues con todo lo malo vaya básicamente. Así que... Oye, Willy. ¡Oh! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-p-po-po-po-p-p-po-po. me revienta me revienta el darseith este vale tengo velocidad vale vamonos a la entrada de la casa Willy mira te voy a hacer como un mini tour no te preocupes uff vale ya no viene a por mi yo ahora mismo no puedo ver no veo nada uff esto me lo veo yo como que no ves nada Willy si que no puedo ver nada vale vale pues ya ves que bien oye a dos bloques de distancia vale escuchame escuchame ojo estas viendo el golem Willy ojo normal que no lo veas hasta ha matado hasta ha matado no no te ha caido un ejército de rayos pero y esto oye oye mira el golem como lo esta metiendo pero golem te esta reventando así desde tu lo esta poniendo finisimo eh donde estas que te estas quedando ahí metido macho bueno toma el verde aqui tenemos oye esta espada emerald maze tu esto que es un mazo uy que te mueres hombre sal de ahi hombre que mal lo esta pasando menos mal que estamos aqui nosotros y has roto el triple de bloques que tu venga esta hola que suerte que suerte pero como tiene tanta suerte madre mea Vale, una espada tocha, esto es lo que yo quería Ojo Vale, vale, tocha no, tochísima Oye, ¿crees que te mato de un toque? Eh, no Eh, ¿me das la manzana que me has robado? No sé de qué me hablas, la verdad, Fran Soy una entorcha Oye, dame la manzana chetada, por favor ¿Manzana? Oye, no me lo estoy creyendo, tío No me lo estoy creyendo ¡Se la iba a comer! ¡Se la iba a comer! ¡Y no le ha dado tiempo! Se la iba a comer ahí debajo Y no le ha dado tiempo que lo he visto Oye, la trampa mortal, esto la verdad que no me gusta mucho No te voy a engañar Es que es mortal, mortal, eh Esto y encima me ha pillado a mí dentro y lo has roto tú, ¿no? Yo no he roto nada Me has hecho la trampa Mystery Potion, Willy Bueno, pues estás fastidiado ¡Te salvo, te salvo con la Potion! ¿Vamos? Ojo Te acabo de salvar, podríamos decir ¿Cómo? No lo sé, de alguna forma Creo que eres inmortal, eh Creo que eres inmortal, Willy Toma, Willy, toma, toma, detrás Toma esto, Willy Willy Estoy rompiendo, estoy rompiendo la obsidiana con la mano Pero que te estoy tirando en del pens, hombre Claro, pillala Gírate, pero tienes que girarte ¿La pillas o no? No, no me dejes cogerla Uy, te he tirado una guanta así ¡Corre, Willy! ¡Corre! ¡Sal! Tienes que tener alguna Es que no muero, el problema es que no muero Pero tienes que tener alguna, ¿no? No, tíramelas, tíramelas, tíramelas Estoy en ello, estoy en ello ¿Tú y esta música, tío? ¿Quién ha puesto esta música? Me hago TP, porque aquí no muero, la verdad Venga, TP, que aquí no mueres Oye, está un poco de noche, ¿no, Willy? ¿Está bien? Bueno, en esta yo creo que ya tendrías que morir, ¿eh? Ya te las jugo ahí Ahora, sí que tienen del pel, es que es mentiroso Sí que las ha cogido Oye, sí que has cogido las del pel, ¿no? He cogido dos, una, perdón Vale, vale, vale ¿Esto qué es? A ver ¡Míster y Potion, me la juego! ¡Y se viene el 2-2! Uh, no ha pasado nada ¡Ah, sí, tengo velocidad! A ti te ha tocado una buena, ¿eh? Que te he visto desaparecer ¿Qué dices? Si he roto a saco de bloques ¿No te vas a romper? Pues sí, que sí Que he roto muchos, ¿eh? Ojo, ahí está Hazme caso que he roto bastantes ¿Dónde está esto? ¿Fire Resistance? Mira, me lo tomo Mira, 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 mira Oseo, oseo, oseo Vale, muy bien, Willy Qué grande eres ¡Eh, no, no! ¡Ostras! ¡Hola! Aquí he tirado el Lucky Block en el de esto, tú ¿En el qué? El Lucky Block, digo Me venían los... Ojo, ojo Ojo Me venían los yunques Y he tirado la... He tirado la... La Ender Pearl Y ha dado en el yunque, chaval Madre mía Y he sobrevivido porque... Ojo ¿Por qué ha dado en el yunque? Es que no sé por qué es de noche Y no hace de día mi compañero Sigo sin entender Porque yo tengo de día No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, ¿eh? Vale ¿Tú qué pasa? ¿No te sabes los comandos o qué? No me lo sé Pero mejor estoy grabando Ojo, un palo Un pico Ven aquí, ven aquí Vamos a la misma zona Ven aquí A la entrada A la entrada de mi casa Se viene Por favor Vengan a la entrada De mi casa blanca Muchas gracias Por estar aquí el día de hoy Vale Vamos a romper uno cada uno ¿Qué haces? Bueno, qué lamentable, tío Vale, mira Uno cada uno Ven aquí Tiempo este Y aquí tengo una poción Que se la voy a tirar a este Por pesado Vale, ahí está Muerto Muertísimo, ¿eh? Ojo, Fire Resistance solo Vale Vale, ven aquí Willy, ¿qué haces? ¡Vamos, vamos, vamos! Puedes dejar de saltar ya, ¿eh? Si quieres Vale Vale, gracias, Willy No pasa nada tampoco, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Espera, mira, mira, mira Lo que hay aquí Vale, ya está muerto este Perfecto Eh, mira lo que tengo aquí, Willy Matan, ¿eh? Me matan Hombre, como tenía ya ser Mira, ven aquí Tienes que romper estos Ven aquí Ojo, ojo Que me revientan Ven aquí, Willy A ver Madre, mira, mira Mira todo me los hago Ojo, ojo Ojo ¿Y esa espada? Venga, recogemos, recogemos Ahí está Bueno, ¿y me quito todo? ¿Pero esto qué es? Vale, pues igual que tú me has quitado Mía antes la espada Claramente Es una venganza Ahí está Ahí está No, bueno Bueno, muy tuyo, la verdad Muy mío, dice Muy mío, dice Tienes que romper estos dos Lucky Blocks ¿Cuál es? Pues lo rompo Roto los dos, ya ves tú Sí, ya ves tú Qué problema Vamos a la entrada, por favor No me despistes de mi idea original Por aquí Por aquí Oye Esa espada que llevas ¿Eso qué es, tío? Es un hacha que tiene 11 de daño No, el hacha no La otra espada que llevas Vale, rompe uno Rompe uno ¿Qué haces, Willy? Eres lamentable Rompo uno, pa Roto Lucky cookie No lo estoy creyendo, tío Madre mía Casi me caigo por el agujero Acaba de salir ahí Bueno, que ha salido de todo, tú Lucky cookie Pa' mí Ahí está Vale, ¿dónde andas, compañero? Aquí, en la entrada de la Casa Blanca En el despacho, vale Vale, pues hay que romper, eh Hay que romper porque aquí seguimos nosotros Oye, ¿cuánto te queda, por cierto, de chetada? Si no estoy chetao ¿Cómo que no estás chetao, Willy? Si estás hasta... Transparente ¿Cómo lo vas a estar chetao? Estoy rompiendo como... Vale, pero espérate, espérate ¿Qué es ese? ¿Headless? No sé qué ¡Ojo, te han matado! ¡What's up! ¡Headless, Viral Horseman! De verdad, que menudo padre Me voy a hacer una cosa Mira, ven aquí, ¿ves? Como eres un llorón Ven aquí, ya lo sabía yo Ven al jardín Voy a romper 15 bloques Si en 15 bloques no muero, gano Si muero una vez Aunque solamente haya muerto una en realidad Empatamos Sin armadura, eh Sin armadura, pues sin armadura, mira Y aquí, no quiero lloros después Ya van dos Eh, ¿dónde estoy? ¿Willy? ¿No? Eh, me has matado tú, Willy Te dices, pero si estabas en un vacío De no sé qué Ven aquí, anda De Willy Lex Kill it by Stacks No, no No sé de qué me hablas Pero si estaba aquí dentro Y esto es una pared de chusco O sea, esto es de Candy, Willy ¿Entiendes que me has matado? Ah Venga, sigue rompiendo, Fran De verdad Esta se te pasa, eh ¿Entiendes que me has matado, Willy? Se te pasa esta Vale, van cinco Se me pasa Gracias, Willy Van seis Siete ¡No! Tranquilidad Tranquilos, cracks Oye ¿Te imaginas que sobrevivo, Willy? En realidad Y dirás Pero si ya has sobrevivido, Fran Ya lo sé ¿Ya has sobrevivido? Por eso lo decía, Willy Por eso lo decía ¿Te ayudo con algo? ¿Con qué? Bueno, ahora sí que voy a morir Porque soy un puto parguel Pues no ¡Oh! Bueno, increíble Increíble la salida ¡Prua! Me tomo la manzana a esto Venga, pues paso de manzana Ahí va Pero en realidad no sé qué tengo ¿Qué más quieres, Willy? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que rompa? Dime, dime Dime ¿Cómo te demuestro que soy inmortal? Ahí está Si es que eres un parguel espectacular Es un parguel increíble ¿Cómo te demuestro que soy inmortal, Willy? ¿A que tú no has muerto? No he muerto, no he muerto Ya está Yo creo que es suficiente Habré roto como 50 bloques Y el único que ha terminado muriendo ¿Has muerto? Ostras Oye De verdad te lo digo Es decir Mira, esto va a ser de suerte Incluso Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Cómo son las cosas? Mira, mira, mira No mueres Está super celado ¡Atento! El pico, picotazo Eso sí que es picar diamante Con estilo Me está durando bastante poco El pico, la verdad Pero me he llevado 100 diamantes ¿Te has llevado 100 diamantes? Sí Pero no te sirven para ganar esta partida En realidad Porque has perdido Sí, la verdad es que Desde que me has robado la armadura ¿Cómo te sientes? Ahora he perdido, Willy Nada, pues Una vez se gana Todas se pierde Eso es cuestión de suerte Pero, ¿y por qué me has matado? ¿Eh? Eh Pues para que se quiten Todas las armaduras Y todo lo que llevabas encima Sí Ya no he llevado armadura, Willy Sí, sí Desde equipaciones ¡No pasa nada! Se queda sin excusas, claramente Hasta aquí La carrerita Bueno, la carrerita No, en realidad El mapita del día de hoy En la Casa Blanca de fondo Donde nos hemos proclamado campeones Por 35esima Milenia vez Así que, Willy Muchas gracias Por haber participado Pero lo has intentado solamente ¿Vale? Lo he intentado Muy bien, Fran Eres un crack Gracias, Willy ¡Adiós! ¡Adiós!